Hola gente en este video les diré como tradear de manera segura en The Wild West para que así tradean con sus amigos o con otra gente mas seguro. En el lugar del Pueblo Dorado hay, hay un lugar para tradear pero no todos pueden entrar necesitas la llave negra que se subasta en pico aullado. Que esta aca mira no tiene un precio fijo, es lo que la gente apuesta y el que mas dinero ponga se la lleva. Aca en Pueblo Dorado esta el lugar esta abajo de esta tienda el lugar tiene un cajón donde estan las cosas que tienes guardadas en el banco para que no tengas que ir al banco de ciudad de bronce o al de Pueblo Dorado solo tienes que sentar en estas sillas y que el otro se siente en la otra silla y ya solo que es obligatorio poner algo para cambiarlo y tambien te quita dinero y si no tienes dinero no puedes cambiar esto es todo gracias por ver bien.